Si había un error de conexión, el cable negro grueso es el que va a la tarjeta y el cable rojo grueso del amperimetro va al burner negativo, aquí ya vemos que ya nos marca, aquí está la tira de led y cuando empieza a prender nos empieza a marcar.